Sé que algunos no me conocerán, pero yo soy, mi anterior video lo subí hace 2018, o sea, hace casi dos años, pero, este, vengo a avisarles que aquí estoy normal, lo que quiero decir, lo del coronavirus, primero hay que pensar, ¿de quién es la culpa? en este caso, de que haya coronavirus, son los que andan viajando de país en país, o sea, imagínenlo, o sea, mientras que empezó la cuarentena, o sea, o sea, por mayo ahí, algunos seguían viajando, y así hicieron que se contagien más personas, o sea, piensenlo, bueno, y eso nomás, espero que se cuiden, y que todos disfruten, este, que estén en sus casas, y, pues, nada, díganme en los comentarios, digo, suscríbanse, díganme en los comentarios si, así, para hacer otro tipo, de contenido en el canal, y muchas más cosas, muchas gracias, gente.